Atención, ministra Irene Vélez presenta carta de renuncia tras escándalos. Se va a responder por líos judiciales. La jefe de cartera se enfrentó a dos escándalos la semana pasada, uno por un millonario contrato de su esposo con el Estado y otro por presunto abuso de poder y tráfico de influencias. La polémica ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, presentó este miércoles su carta de renuncia al gabinete del presidente Gustavo Petro. La jefa de cartera se va tras dos escándalos que estallaron en una misma semana, uno por un millonario contrato de su esposo con el gobierno y otro por presunto abuso de poder y tráfico de influencias. Este último luego de que revelaran que habría llamado a funcionarios de Migración Colombia para que permitieran la salida de su hijo al país sin los documentos necesarios. Quiero agradecer al presidente Gustavo Petro por su confianza, permitiéndome liderar un sector históricamente tecnocéntrico y patriarcal. Hoy, aunque la tarea no la damos por culminada, con profundo respeto por la institucionalidad, decido apartarme del cargo de ministra para evitar que las investigaciones en mi contra interfieran con la ejecución del programa del gobierno. Estaré siempre presta a responder a las autoridades cuando sí lo requieran, dijo Vélez en su carta de renuncia. Con esas palabras, la jefe del sector de minas confirmó que su salida al cargo se da por las investigaciones que avanzan en su contra. Actualmente Vélez tiene por lo menos dos procesos abiertos en la Procuraduría y la Fiscalía por ese supuesto tráfico de influencias. Tras los escándalos, se rumoraba que la salida de Vélez era eminente y que el presidente Petro estaba pidiendo su renuncia para antes del 29 de julio, información que se cumplió con esta carta publicada a un día de esa fecha. Vélez era una de las protegidas del jefe de estado, pero también una de las ministras más criticadas de todo el gobierno. Para empezar, su llegada causó escosor en el sector porque se trataba de una profesional en filosofía y no en carreras técnicas que han predominado en ese cargo. Más adelante, la misma Vélez fue profundizando esas críticas con errores técnicos y de precisión en cifras claves de la cartera de minas y energía. Sin embargo, ninguna de esas polémicas habría tenido el peso para sacarle al gabinete, un fútbol que sí lograron los dos escándalos recientes. Sobre el contrato de su esposo, información oficial estableció que el cineasta firmó un contrato con el Fondo Colombian Paz por 128 millones de pesos y además sin que la acta funcionaria llenara correctamente los formularios de conflicto de intereses. ¿Quién reemplazaría a Irene Vélez? Como la salida de Vélez se estaba cocinando desde hace una semana, el gobierno tuvo tiempo de ir preparando reemplazos para ese cargo. Pese a que aún no hay nombres oficiales, en el tintero ha sonado el actual candidato a la gobernación de Santander, Fernando Vargas Mendoza. Dicho político sería una ficha del actual director del DABRE, Carlos Ramón González, y llegaré ahí para reemplazar a Vélez en contados días. Vargas es doctor en economía, pobreza y desarrollo e hizo su carrera política en Santander. Fue alcalde de Bucarabanga y sonaba como una de las fichas más fuertes del pacto histórico para alcanzar la gobernación en esa región.